¿Qué es el trabajo de campo? En la vereda Chirquín, esto hace parte de la institución educativa del Volcán, es una escuela rural, aquí conocimos a la profe Roxana, una profe que conocimos en laboratorio, muy activa en el tema artístico, en la pedagogía, en la dinámica y tuvimos la experiencia de conocer a los niños con unas muestras muy bonitas, sobre todo un concepto muy bonito que maneja ella acá y es las inteligencias múltiples. La didáctica como tal es el arte de enseñar, la didáctica es el cómo yo llego a ellos, es el cómo desarrollo mis actividades. A partir de la artística nosotros podemos trabajar todo el resto de asignaturas de nuestra malla curricular, no solamente la parte académica sino valores, desarrollo de la creatividad, podemos transversalizar matemáticas, lenguaje, oralidad y muchas cosas a través de la artística, no solo pensada desde el dibujo, desde la parte plástica, sino desde la danza, la música, el teatro. He tratado de que los chicos sean co-protagonistas de su propio aprendizaje y me gusta mucho incursionar en mi aula el rollo de rutinas de pensamiento. La profe se llama Roxana. Lo que más me gusta de venir a la escuela son las clases. Me gusta colorear. La clase que más me gusta es la tecnología. Colorear, dibujar y escribir. Aprendemos a manejar computadores y cuando tengamos alguna inquietud la podemos investigar ahí. Cuando yo estudié era jornada continua. Lo que más me impactó, lo que me dijeron mis papás fue que el día de boletines era el día de la correa porque les dan correa. En ese tiempo el respeto con los profesores era mucho. En ese tiempo los castigaban poniéndolos encima de puntillas y con dos ladrillos en las manos. Cuando nosotros rompíamos un cuerno nos ponían a hacer todo el laseo. Que primero antiguamente era que los juzgaban a uno, lo trataban mal. Medio desayunar, a medio comer, que un honor a lo que les dan ahorita a los niños, a nosotros nos dan eso. Y nos tocaba con alpargates y llegar y quitarle los alpargates para lavarlos y dejarlos para el otro día. A uno le dejaban las tareas y uno los sacaba de libros. Y ahorita, pues ahora se avanza todo el internet. Los libros que uno estudiaba tenía que ser todo de memoria. Las transformaciones se han dado, cambios se han hecho. Personalmente en mi aula ha habido cambios. Considero que y conozco de otras docentes y aulas que han tenido poco cambio en relación a ciertos años hacia acá. La institución educativa del Volcán hace algunos años adoptó el modelo de educación relacional. El modelo de educación relacional nos invita a favorecer la autonomía, a favorecer el constructivismo, donde el chico es el protagonista de su propio aprendizaje. Y nosotros somos quienes guiamos y orientamos la construcción de este aprendizaje. Si yo fuera la alcaldesa, yo les mandaría a arreglar el arrullo al lado del parque, mandaría a pintar la escuela, que viviera encerrada, bien bonito, enmayado, bien bonito. Pues en este tiempo ahorita estamos sufriendo por el agua, para la escuela. El acueducto, el agua, que es lo más necesario, porque cuando estudiaron los niños, pues había agua. Y ahora, entre más, menos. Lo que yo creo que le hace falta a la escuela para que sea más divertida. Ser más bonito el parque. Yo le pondría más decoración. Poner nuevas atracciones allí en el parque o traer juguetes nuevos. Más niños para divertirnos mejor. Considero que deberíamos empezar a vender un poco más la idea a los adultos de la continuidad en el sistema educativo por parte de los niños. El porcentaje de niños que ya llegan a grado 11 ha sido significativo, pero muchos quedan con el grado 11 nada más, porque tienen como la visión de que el asadón les espera, el campo les espera. Enseñarle a mi mamá que yo soy funciosa. A mí me gustaría enseñarle a mis papás a mover las matemáticas. A mi papá me gustaría enseñarle artística. Enseñarle bailar. A mí me gustaría en estos momentos aprender a manejar la tecnología. Que me hubieran enseñado el baloncesto, que a mí me ha gustado mucho. O sea, así como de matemáticas, que a mí se me olvidó de matemáticas, a mí se me olvidó dividir. Jugar fútbol, porque eso me encantaba demasiado. Los sistemas del cuerpo, porque cuando ellos me hablaban no sabían nada de los sistemas del cuerpo. Trabajamos con los chicos dos muestras artísticas. Fui como la tutora y la analista de la situación, pero ellos lo construyeron, lo adaptaron y lo empezaron a desarrollar. Esa parte artística se dio desde la construcción de sus trajes, desde la parte de la oralidad, como ellos empezaron a decir, agreguémosle aquí, quitémosle esto, pongámosle. A mí me gustó lo del baile, me gustó. Cuando nos arrodillamos y cuando salió el sol. Piracachur, que era uno de nuestros antepasados, pero en la obra, es al que el ave le quita el oro. Me gustó cuando nos cogemos de la mano y bailamos. Me gustó cuando le hicimos una casa al sol. La aparición del maíz. Lo que más me gusta de las leyendas es la aparición del maíz. Este rollo de laboratorio, yo lo vinculé con el rollo de las inteligencias múltiples, porque me di cuenta como algunos tienen más inteligencia musical, otros tienen inteligencia más en la parte oral y demás. Por ejemplo, en el caso de Primerito, que hay algunos niños que presentan dificultades con la lectoescritura, posteriormente hicimos varias actividades con la danza indígena relacionada con lectura y escritura y ha favorecido bastante. Al Ministerio de Cultura, un agradecimiento especial por abrir estos espacios, por brindar estas oportunidades no solo a los docentes, sino también a los estudiantes, a la comunidad en general, padres de familia y demás, donde todos nos integramos en este mundo del arte, en este mundo de la educación artística, y pues lógicamente ha sido bastante favorable. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.